¡Suscríbete al canal! ¿Qué estabas haciendo? ¿Acaso otra vez me estabas observando mientras dormía? Sí, lo siento mucho su divinidad. No deberías molestarme si decido tomar una siesta mientras estoy fuera. Es molesto despertarse y ver a alguien. Observándote fijamente es realmente incómodo. Su divinidad no era mi intención espiarla mientras dormía entre las plantas. Pero ha dormido durante mil años, como un personaje salido de una fábula. Es como ver algo tan grandioso jamás antes visto. Su forma durmiente es tan etérea que no puedo evitar observarla mientras ronca. Lo entiendo, pero no debías contarme mi aspecto ridículo mientras dormía por aquí. Nuevamente, no es nada de eso. Aunque sabe, se me ha ocurrido una buena idea. Si siempre estoy presente cuando se despierta, quizás acostumbre y deje de asustarse de mí con lo siguiente. ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos y así pasamos la noche juntas? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos y así pasamos la noche juntas? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos? ¿Qué le parece si instalamos una cama extra en sus aposentos? Gracias.